hola amigos de youtube bueno estamos en otro vídeo agradecer los comentarios las suscripciones y de todos los que ven nuestros vídeos vale y bueno vamos a hacer un vamos a aprovechar una la alargadera esta de aspiradora vale lo que es el cable con el rollo el sistema que tiene esto de contacto es el siguiente este vale aquí iría un cable y ahí iría el otro lo cual hace contacto aquí aquí y ahí aunque nosotros demos vuelta eso sigue en su sitio pero él en lo de abajo gira o sea esto seguiría en su sitio y lo que gira es lo de abajo pero estaría haciendo contacto continuamente vale bueno le voy a poner el tornillo otra vez que se lo quitado para enseñaros bueno como yo no voy a hacer una alargadera con esto típica de coger estirar y esto enchufarlo y aquí poner la hembra vale para conectar lo que haré será lo siguiente lo voy a hacer al revés vale más adelante o lo veréis como como lo voy a hacer para ello voy a aprovechar uno de estos de estos círculos que cortamos en un vídeo anterior cuando dice él lo que es la torre esa de altavoces vale el equipo de música que podéis verlo aquí en este enlace si no lo habéis visto y si no en la descripción del vídeo dejo el enlace del vídeo y voy a aprovechar tan solo uno de ellos este lo he cortado ya a la medida vez que es un poco más pequeño y es el que voy a usar va de acuerdo con una cajita de estas de galletas que también la vamos a reciclar para esto bueno pues vemos que encaja aquí perfectamente vale bueno vamos a usar también unas chapitas ya que esto lo voy a colgar de una viga en el techo ya que el techo de mi taller es bajo yo se alza la mano y me pongo de puntilla lo toco y bueno unos tornillos de acuerdo un auto roscante para para atornillar luego todo el conjunto y bueno unos tornillos que ahora ahora vamos ahora vamos viendo bueno primero le quitaremos este borde vale que sobresale que para que no nos estorbe bueno le quitaremos esto bueno lo hemos quitado ya todo el borde de la cajita vale ya no estorba y vamos a empezar a montar bueno con un cúter le quitamos esta esta parte que sobresalía del de lo que es la base vale que lo vamos a dejar ahí y bueno lo primero será poner esto sujetarlo aquí para que no se nos mueva vale bueno ya tenemos aquí la base de madera ya la tenemos atornillada vamos a marcar aquí para hacerle aquí un orificio con el cúter vale para poder apretar y recoger el cable vamos a marcar el agujero también de la salida del cable con lo cual voy a aprovechar esta chapita para que me coincida en el agujero de la chapa ya que la chapa lo que va a hacer es reforzar el al tirar del cable va a reforzar la cajita está de plástico bueno esto me lo dieron también prácticamente está nuevo el el aparato este me dieron varios varios ladrones y varios cables y bueno yo los tengo por ahí para para reciclarlo también para aprovecharlo vale bueno pues nada esto es muy sencillo ya que de los tres cables aquí iría el masa y los dos siguientes pues irían uno aquí y otro aquí con un apretado con un tornillo vale bueno para sacar el cable el que va el que donde vamos a meter la corriente ya que lo vamos a hacer al contrario por aquí no va a entrar por aquí va a salir vale por aquí entrará la corriente y por aquí saldrá entonces le hacemos aquí un agujero vale así de fácil un agujerito así por ahí pasaremos el cable de acuerdo el que va por donde va a entrar el la corriente bueno viendo que aquí hay un corte pelado se habrán enganchado y está por ahí partido bueno pues voy a aprovechar ese corte vale de los cinco metros que trae el rollo pues voy a tener que desperdiciar dos pero bueno para lo que yo lo voy a usar con tres metros me sobra van a quedar tres metros con lo cual voy a cortar aquí bueno y esta parte los dos metros esto pues lo guardaremos para para otro uso para volver a utilizarlo en otro aparato de acuerdo y bueno tendremos hay dos metros de cable y aquí tres metros de bueno antes de conectar el tema este hay que pasarlo por el agujerito vale si no esto por ahí como como veis no coge aquí ya tenemos pegado el le hemos reforzado con la cola vale yo siempre uso de esta de esta cola negra para cosas así de electrónica ya que no canta tanto el blanco y queda queda mucho más más curioso vale lo que haremos a continuación será pasar esto por aquí y esto por aquí nos va a quedar así que lo que pasa con la chapita está que no tenemos que hacer la forma vale la forma circular entonces la doblaremos un poco hariendo decir la forma circular que tiene esto evitará que cuando tiremos del cable no se nos parta el esto ya que esto esto es un plástico pues demasiado fino y al tirar lo podemos partir entonces esto lo que hace es reforzar el plástico no tiene esta chapita por ahí y bueno yo lo aprovecho todo bueno como vemos que queda ahí perfecto otra cosa que vamos a hacer es sacar de aquí unos cables con una regleta bueno de los cables del microondas vale del que desmontamos que lo podéis ver aquí en la tarjetita está y si no pues en la descripción del vídeo dejo dejo el enlace pues vamos a aprovecharlo para conectar en los las condiciones que trae o sea este lo que estamos de aquí cortamos este por aquí desenfundamos el arma y bueno este es que es mi pelacable este es mi pelacable personal vale pues de esta manera vamos a aprovechar estas conexiones y esta pequeña regleta para luego conectar ahí la entrada directa en mi caso y esto nos quedaría así vale esto va enchufado aquí una va enchufada ahí y la otra y enchufada aquí de acuerdo bueno ahí va quedando esto perfecto vamos a poner esta chapita antes de nada recordar que para que para que os encoja ya que si lo sueldo así no me va no me va a recoger el cable hay que darle unas vueltas así para que piense ya que si lo sueldo según estaba no hace el recorrido entonces hay que sujetarlo como veis si yo lo suelto y le doy ya tiene recorrido vale entonces ya ahora se tira aprieto vale y recoge hasta el final tenéis que tener en cuenta eso si están las vueltas ya que el muelle está ya suelto o flojo nos va a recoger cuando tengáis el cable cuando le deis vale le dejo unas vueltas primero para quedarlo tensado para que el poco cable con el que estemos trabajando veis ella ya recoja vale le ponemos la chapita por aquí la pasamos por el agujero que le hicimos pasaremos esto por aquí vale nos queda así así de chulo vale esto en la chapa la ponemos al nivel de la madera esto también lo pondremos una mesa apretamos y le metemos los tornillos vale para que la madera no se mueva yo en este caso le voy a meter 22 tornillos con unas arandelas por el tema de lo de que el orificio que tiene la chapa pues es demasiado ancho para que no el tornillo no se meta para adentro vale vale le hemos puesto los tornillos hay de la chapa como se puede apreciar ahí en como se puede apreciar ahí en la pantalla le hemos puesto los dos con las arandelas y ahora le voy a poner otros dos o tres y bueno ahí los tenemos uno dos tres y los dos que le hemos puesto ahí con la chapita vale bueno ahora lo que haremos será poner el el tema este le pasamos esto por aquí bueno pues ya lo tenemos aquí recogeremos el cable y aquí y aquí lo sacaremos vale como lo vamos a lograr bueno pues le he hecho aquí unos agujeros y le vamos a poner estos tornillos que lleva ahí bueno pues ya lo tenemos listo para colgar con un tornillo autorroscante rosca chapa que irá a la vigueta de arriba y bueno cuando nos haga falta tiraremos de él hacia abajo vale y cuando dejemos de usarlo bueno pues lo recogeremos bueno ya lo tenemos enchufado con corriente le voy a poner una cinta aquí de papel vale bueno pues nada le he puesto ahí papel de carrocero de esta cinta ancha le he puesto otro trozo ahí y bueno nos queda así vale y bueno ahora tiraremos para abajo ahora ya tiro para abajo de aquí como veis ya tengo luz en los tres y será muy sencillo porque cuando estemos trabajando en nuestro taller pues tiramos del cable enchufamos lo que nos haga falta y cuando no nos haga falta para que no nos estorbe bueno pues apretaremos el botón y lo recogeremos vale pues bueno nos queda así yo tengo ahí lo que es la la lamparita yo tengo ahí lo que es la lamparita tengo el aquí el interruptor para encenderla la lamparita y bueno tengo también el tema que hemos preparado ahora mismo vale y nada ahí lo tenemos vale así que nada si te ha gustado el vídeo le das un like si no hasta el próximo vídeo chao